¡El señor Silvio Soltán! ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias. Te armamos esta tanguería para vos. Ya veo. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tanguería Cortá por los Anos. ¡Bien! ¡Sí, señor! Es una tanguería hecha con mucho amor. Ah, porque la tanguería Cortá por los Anos es una tanguería hecha con amor. Silvizo, lo que te queremos, lo que te admiramos. Esa energía que tenés, ¿es permanente? ¿Estás así todo el tiempo? Siempre. Sabes cuando me agarra la chiquita, ¿viste? Mi noviecita ahí. Eso, me pongo maceta. Ahí me debilita. Escúchame, la chiquita es verdad que era fan tuya, como para no serlo. Gustaba de vos, venía como siguiéndote. Como ha sido durante años. Claro, ¿y? Persistente la chiquita, ¿eh? ¿Y cuándo vos dijiste? No digo la petiza porque dice que no hay más que decir petiza. No, no. Y escúchame, ¿y cuándo dijiste? Ay, mach, me gusta. Tengo ganas de besarla. Después de muchos años. Sí. Muchos años un día tomamos un café y la verdad es que me gustó. No el café, sino ella, ¿no? ¿Qué te gustó de ella? Me gustó su forma de ser. Bien. La vi por dentro. Porque siempre la he visto por afuera. Bien, se entiende, se entiende. La primera vez que la vi por dentro y me encantó. Sos romántico. Absolutamente romántico. ¿Eso les gusta a las chicas? Algunas, no a todas. O sea, has probado romanticismo con algunas y no funcionó. No, no, no. Lo que vende muy bien es el teléfono. Bien, escuchen, anoten, pampanatas. Es verdad, porque ahora es todo texto. Hay que poner voz de radio teatro. ¿Cómo sería? Me llamás a mí. ¿Cómo sería? ¿Opa? Hola, sí, ¿quién es? Hola, Vero. Ay, Silvio, sos vos. No puedo creer. No sabes el placer que tengo de escucharte, Vero. Sí, yo justo estaba yo acá, no sé, todavía en Desavillé. Hace días que te estaba buscando, Vero. Hábleme de usted, que me gusta, Silvio. Vos sabés que te vengo persiguiendo desde hace mucho tiempo. Sí, siempre muy respetuoso fue usted, pero yo no sé si entregar el cofercito de la felicidad. Lo único que te voy a pedir, Vero. Tratame de vos, no me digas usted. Me hacés muy lejano. No, no, lejano, lo quiero tener bien cerca. Y yo quiero estar muy cerca a tuyo. ¡Opa! Perfumada y bella como una flor, te abrías a la vida fresca y no sana. Era el despertar el tiempo del amor como el sol que ilumina la mañana. Eres un hálito de juventud y yo, yo era el hombre elegido a quien ofrecías tu casta virtud. Ese tesoro por año protegido. Pero llegaste hasta mí buscando encontrar la sabiduría que da la experiencia para que le enseñe el arte de amar a tu pura y cándida inocencia. Y ahí, frente a frente, yo el otoño, tú el ardiente verano tropical. De pronto tus manos desatan el moño y sueltan los botones de tu vestido breve. A tus pies caía el pequeño semis, dejando al descubierto tu hermoso cuerpo, tu rosado cuerpo de rosada nácar, la imagen perfecta de la arquitectura. Mis manos, temblorosas, acariciaron el mimbre de tu seda virginal. Mis labios sedientos recorrieron los senderos de tus figuras sensuales. Caían hacia atrás tus largos cabellos. Mis brazos se sujetaban dulcemente. Trémulos, tus pechos tan bellos se ofrecían resueltos y calientes. Se juntaron nuestros cuerpos y callaron. Recorría mi sangre un intenso temblor. Tu sexo y mi sexo por fin se encontraron. Estábamos vivos. Había nacido el amor. ¡Viva Solani! ¡Vaya con la capilla, se va a director! ¡Pésele! ¡Pero por favor! ¡Para, para! ¿Se le gustó o lo hace por compromiso? ¡No! ¡No hay que escuchar! Porque ¿sabés qué pasa? Ahora los pibes te ponen, ¿estás? ¡Voy! ¡No vemos! ¡Claro! ¡Qué onda! ¡Y te quedaban visto! ¡Y después de las doce! O sea, que ni siquiera me pagan un sándwich de milanesa. ¡No! ¡No te quedan después! El romanticismo es tan lindo. ¡No nos sentamos otra vez! ¡Por favor! No conviven con la señorita. No, no, no. Cada uno. ¿Pero te gusta vos más ir al nidito de ella o va a ella más a tu nidito? No, ella viene más a mi nidito. Bien. ¿Preparás el nido cuando ella llega? ¡Ay, pibes! ¡Ay, pibes! ¡Ay, pibes! ¡Ay, pibes! ¡Ay, pibes! ¡Ay, pibes! Me gusta mucho el color negro en las sábanas. ¡Ay, pensé! Y la cera. ¿No? ¿Blanco? No, no, no. No usamos sábanas de todo tipo. No, no, no. Pero blanquita con... No hay preferencia. No, no. Generalmente blanca. Bien. Pero con florcitas y cositas. ¡Ay, mi amor! Con florcitas. Adorno, ¿eh? Adornitos. Que quedan lindas. A mí me gustan, por lo menos. Bien. A Vicky le gustaron las florcitas. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene ella? ¿Quién? ¿Puedes saber? ¿Cuántos años tiene? Y ella es una chiquilina. 50 y pico tiene, ¿no? Apenas 55 años tiene. ¡Ay, tengo chiquilina! Yo le digo chiquilina porque al lado mío es una nenita. Claro. Escucha, y... Porque yo la pasé los 60, ojo. Sí, vos estás intacto. Vos no tenés edad. Ya pasaste. No recuerdo cuándo los pasé, pero los pasé seguro. Silvito, ¿y se prepara una comidita, una cosita o...? No, en pandemia. Pero si en su casa me la traía. ¡Ay, claro! Te llevaba la viandita, papi. Yo me llevaba la viandita. Y un día me trajo el que comí durante una semana, no sé qué, no acuerdo qué era. ¡Ojo! Y resulta que... ¿Cómo? Tuve un ataque, casi me muero. Entonces pregunté a mi médico de cabecera, me dice, no, no, ¿por qué comiste eso, tonto? ¡No! ¡No, que era! Le prohibí por un tiempo a la chiquita que no me traiga más comida. Y el tecito de tanca. Prefiero el teléfono. Claro, un tecito. ¿Tiene hijos ella? No, no, no. O sea, no es que conoces parientes, que se juntan. No, para nada, para nada. Bien, no, no. Los parientes ni saben que yo existo. Es un mano a mano. Un mano a mano. Como se dice ahora. Está impoluta, digamos. Y ella lo conoce a Cristian. Pará, pará, cuidado con lo que decís. No, es pura. Ah, lo es pura. No, que le he escrito una palabra que me sorprendió mal. Preguntó Costi si la señorita en cuestión conoce a Cristian, tu hijo. Sí, a Cristian lo conoce, sí, sí. Sí. Entonces es importante para vos, Cristian. Fundamental, fundamental. Discúlpenme ustedes, ¿tuvieron algo que ver en algún momento? ¡Ah! ¿Recorriste ese cuerpo vos, Silvio o no? Sí, recorrí. El cuerpo de la Luisa. No, con Luisa somos compañeros de infortunio, ¿no? De infortunio, no. Somos compañeros de... ¿Qué somos? De la vida. De la vida. No, no, compañeros de la vida, pero además somos padrinos de chiche. Somos padrinos de chiche. De chiche, gente, del casamiento de chiche. ¡Ah, me encantó! Somos padrinos. ¿Cómo se dio eso, Silvia? Con padrinas, jueces, ¿cómo se dio? Ella es la madrina y yo soy el padrino, odio. Bien. Somos padrinos de varios. ¿Sí? De Miguel Ángel Pierri también somos. Mirá. Ah, de Pierri también, claro, tener razón. Tanto hay fiesta, fiesta. Cuántos alijados que tenemos y nunca le hicimos un regalo. ¡Sí! Y los padrinos generalmente tienen que hacer regalos a los alijados. Quedamos un poquito más, no importa. Pero alguna... Porque Luisa, en su momento, era muy codiciada, era muy... No, a mí Luisa me encanta cuando canta jazz. ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Luisa iba a grandes valores del tango y en vez de hacerle cantar tango, suele ser cantar jazz. ¿La escucharon cantar jazz a esta mujer? ¡No! Atención. ¡Un, dos, tres! ¡A ver! ¡No, no quiero fe! ¡Marco de nuevo! ¡Un, dos, tres! ¿Querés sentarte ahí y preparar? ¡Sí! ¡Hacer una gargala de... ¡Lisa! Espera, espera, espera. Acá espera, no tenemos plata para una orquesta. Te va a cantar un poquito, te va a cantar. Un pedacito de un tango. Bien. Un pedacito de un tango, mejor. ¡Chas! Bueno, déjenla acá, Luisa, que cante lo que quiera. ¡Pero, me gusta cómo se senta, mi amor! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Un día privado. Sí, a ver, a ver. Escuchá, escuchá esto. Si me deja la chiquilín. Escuchá esto. A ver, dale. Se ha formado una pareja. A ver, dale. A ver, dale. Le conocimos, gran amigo. Bueno. Y dice así. El día que me quieras desde el azul del cielo, las rosas que engalanan nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Me gusta, eh. Sí. No cierna, la curiosa que verán que eres mi consuelo. ¡Bien! ¡Brava, brava, brava, bravísima, brava! ¡Brava, brava, brava, brava! Luisita, el costi Costanza también quiere hacer algo chiquito. Luisita, mi no, ni pasaste al final. ¿Cuál es mi cámara? Perdón. Porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño. Y en la triste pieza de mis pobres viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Porque quise mucho y me engañaron. Sí, sí. Porque me pasé la vida enredando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos. Porque soy un perro que no tiene dueño. Porque tengo odios que nunca los digo. Porque cuando quiero me desangro en besos. Por eso canto así tan triste. Por eso. ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Julio Sosa! ¡Evolución! ¿Te gustó? Ese poema lo decía Julio Sosa. Muy bien. Tiene mucha capacidad de interpretación. ¿Viste? Muy bien. Es una actriz, de verdad. Lo que sí tenemos que vender es que se acerca un teatro próximamente. No, se acerca, está terminando. En el astral, grandes valores. En el teatro astral, sí. Y la gente tiene que sacar entradas corriendo porque no queda casi nada. Mirá que bueno. Tenemos hoy jueves, mañana viernes, el sábado y el domingo. El domingo es la última. Bien. Solamente 10 funciones. Con mucho éxito, muchísimo éxito. Estamos trabajando a Sara llena. Estamos muy, 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 muy bien. Muy bien de verdad. Y ya se... Es Reviviendo Grandes Valores del Tango, que fue un programa icónico en la televisión argentina. Vos sabés que Grandes Valores del Tango y Feliz Domingo también, está entre los 15 o 20 programas más recordados de la televisión argentina de todos los tiempos. Hace 60 años que empezaste en la tele y 70 en la radio. Susana, Marcelo, Sofovich y algunos programas de algunas telenovelas. Está entre los 15 o 20 programas más recordados de la historia de la televisión argentina. Grandes Valores del Tango parece mentira hoy, pero hace unos cuantos años encabezaba todos los meses el rating. Era impresionante, impresionante. Todos veíamos Grandes Valores. Yo era pequeña y me acuerdo. Y además la familia se reunía frente a los miércoles de 20, 30, 22. Una hora y media. De 20, 30, 22. De la cena, que era genial. Sí, totalmente. Y se reunían los papás, los tíos, los abuelos, algún vecino que no tenía televisor. Porque era la época de un solo televisor en cada casa. Sí, los vengo para todos. Mi abuela sacaba el televisor al patio. Ah, claro. En Córdoba lo daban viernes a la noche. No sé acá, Grandes Valores. Acá los miércoles de 20, 30, 22. Bueno, en Córdoba lo daban viernes a la noche. Mi abuela sacaba el televisor al patio y ahí teníamos que ver. Y ahí conocimos las grandes orquestas, los grandes artistas. Ahí estaba Bebe Avedar, estaba Virginia Luque. Había una diosa, Vero, que se llamaba Ruth Durante. Sí. Todas las transformistas que hicimos en ella bajaba la escalera. Y era una mujer. Bueno, Patricia Bell también estaba. Sí, claro, claro. Y Libertad de la Marche, y Tinta Merero, y Hugo del Carril, y Roberto Goyeneche. Y todos, todos. Es maravilloso. Yo cuando me dijo, me llamó Diego Romay, el hijo más chico de Alejandro, que fue el gestor de esta idea. Me dice, mirá, tengo la idea de hacer esto. Soñamos juntos y vamos a soñar. Y se plasmó en esto y realmente está muy bien. Un éxito absoluto. Estamos muy, muy, muy contentos, muy felices. Siempre trabajando. La gente responde maravillosamente. Tenemos denuncia de Diego, la ponemos ahora. Entonces, Diego Romay tiene una denuncia para vos. ¡No! ¡No! Así son. Queridísimo Silvio, a ver si te acordás de esta anécdota. Mirá, yo estaba dirigiendo el departamento de promociones de Canal 9. Pero a principios de los años 90, estaba buscando un locutor con una voz única, especial, distinguida. Y mi viejo se acercó a mí después de yo haber hecho tantas audiciones de locutores nuevos. ¿Qué me dijo Alejandro Romay en esa oportunidad? ¿Qué le dijo Alejandro, su padre? Él buscaba, buscaba. Tengo que decirlo yo. Sí. Me da vergüenza. No, decílo. Lo merece. Él estaba buscando una voz para hacer unas promociones en el canal. Sí, sí. Y estuvo 15 días buscando, hacía pruebas todos los días con locutores que venían. Y un día el papá le dijo, Diego, vos seguís buscando la voz para... Sí. Pero ¿por qué no te dejas de jorobar? Con otras palabras, ¿no? Sí, dejaste de joder, Diego. Más bien. Diego, tenés la mejor voz argentina acá que Silvio Soldán. Usalo a él. Eso fue lo que le dijo. Muy bien. Me da vergüenza decir esto. No, pero es real y es verdadero. Sí, no, no, totalmente. Sí, sí, claro. Qué lindo. Y lo seguís siendo. La verdad que has marcado el camino de un montón de chicas y chicos que se han dedicado. Y no sé, de última es lo que me va quedando. Qué lindo. Siempre se te ve activo trabajando. Cuando no estás laburando, ¿te ha gustado viajar? ¿Has aprovechado? No, no viajo muy poco. No, por eso. No me gustan los aviones. ¿Te da miedo? No, no les tengo simpatía. Mirá. Y no soy el único. Yo recuerdo a Juan Carlos Calabro se fue de este mundo sin haber subido nunca un avión. Por ejemplo, yo subí mil veces, por supuesto. Pero más de cabo, los viajes muy largos me ponen locos. No. Me ponen locos. ¿Has hecho algún viaje largo? Sí, sí, a Estados Unidos. Sí, pero... Pero no te gusta. No, no me gusta. Preferís quedarte en tu casita. Sí, sí. A mí me gustaría saber cómo es... Sí. Acá estoy. A mí me gustaría saber cómo es un domingo tuyo hoy. Porque después de decir tanta felicidad a los domingos, me gustaría saber... Y fueron más de 30 años, igual que el Grandes Voladores del Tango, fueron más de tres décadas haciendo cada programa. Y ahora los domingos son los mismos de cualquiera, ¿no? Ni me acuerdo que es domingo, ¿no? Nunca tuve nostalgia por eso. Me han ofrecido muchos programas para hacer. ¿En serio? Sí, 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 sí. Pero ninguno me gustó. Mira. Si de repente... Estuve por hacer Grandes Voladores del Tango Uruguayo, el canal 10 de Montego. Tenía todo arreglado, vino la pandemia y se acabó. Y ahí se planchó. Se borró todo. Ahora me han ofrecido algunas cositas, pero no, no, no quiero... De hacer, me gustaría hacer algo que a mí me guste realmente. No solamente Tango, puede ser otra cosa. Claro, otra cosa. Me gustan mucho las preguntas y respuestas, pero hoy la televisión está llena de preguntas y respuestas. Eso me encanta, es re divertido. Sí, sí. De preguntas y respuestas. Sí, a mí me encanta también, pero hay muchos programas de preguntas y respuestas. ¿Y te gusta, Silvio, alguien de las nuevas generaciones que te guste como conductor, como locutor? Me parece que cada uno en los suyos está muy bien, ¿no? Sí, sí, tal vez al chico que yo admiro mucho, que me veo un poquito reflejado en él. Sí. Yo quiero ser millonario. Santiago del Moro. Santiago del Moro. Santiago del Moro me parece bárbaro. No, y él te adora y te adora. Me recuerda mucho a mí mismo. Sí. El día que fue él, Santiago le hizo un homenaje, se puso un saco igual que él, todo. Él siempre habla de eso en la radio. ¿Ah, sí? Cuando fuiste a millonario, sí, que él te homenajeó desde el vestuario. Sí, 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 sin duda. También estuviste en Masterchef. Ah, Masterchef. Estuvo buenísimo. Fue inolvidable eso para mí, ¿eh? Inolvidable. ¿Cómo gritaba vos? Ay, eso fue inolvidable. Vicky fue terrible. Gristaba una vez que parecía que la estaban matando. Volvemos a hacer el convite al Teatro Astral, si te parece. Volvemos a hacer la invitación. Hoy y mañana a las 20. El sábado a las 19 y el domingo a las 18. Última función. O sea que vamos a verte, a divertirnos, a pasarla lindo. No, no, para pasarla muy, muy bien. Muy bien. Mucha reminiscencia, muchas imágenes, muy lindas. Me parece que es divertido también para ir en grupo. Fantástico, sí, claro. Claro, ¿no? Es una gran oportunidad para pasarla linda un domingo, cualquier día. Siempre es un placer tenerte, Silvio. Para mí es un placer venir también. Nos podemos despedir con un corte y una quebrada, con lo que vos quieras. Sí, por favor. Lo que vos quieras. Un corte, una quebrada y feliz domingo para todos. Que el señor Silvio Soldán pasa en la requete lindo. Pasa en la requete lindo. Y nos vamos bailando. Sí, sí. Y nos vamos bailando en la tanguería de Cortá por los Anas. Muy bien. Y dice así. Ahí va. ¡Gracias! ¡Gracias!